Muy buenas gentuza, hoy aquí en cosas que no sirven para Cosas que no sirven para Os voy a enseñar como saber cuanto tiempo lleváis jugando Este es un comando muy sencillo que simplemente tenéis que hacer intro para acceder al chat Y escribir barra playet con D al final Entonces al darle intro sabéis cuanto tiempo lleváis jugando en el WoW Yo llevo, ostias, llevo 305 días Dios mio que he hecho con mi vida Bueno, como veis aquí os pondrá todo lo que queréis saber Los días, las horas, los minutos, hasta los segundos que lleváis jugando Y el primero de arriba es el tiempo total, desde los principios de los tiempos que lleváis jugando Y el de abajo es el tiempo que lleváis jugando en este mismo nivel Yo del nivel 90 pues llevo 61 días jugando Vale, ininterrumpidos, ¿no? Ahí sin dormir, ni comer, ni cagar Pero claro, esto solamente sirve para el personaje con lo que lo estáis viendo Vale, o sea que si queréis saber un total de todos los personajes que tenéis Si es que tenéis más de uno Pues entonces tenéis que hacer lo mismo, con todos los personajes Y luego sumar el tiempo total de juego de todos esos personajes Que estoy seguro que a mí me va a dar un infarto si lo llevo a saber algún día Y bueno, esto es todo por hoy gente Espero que os haya gustado Ya sabéis lo de siempre Y nos vemos en otro MinutoTutorial ¡Ahhh! 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 ¡Aльba!